El gran proceso bolivariano tiene lugar y fecha desde la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, donde el triunfo de los libertadores sobre los regalistas fue decisivo. Constituye la principal batalla para lograr la independencia de los territorios de la Gran Colombia. El personaje más relevante fue Simón Bolívar, un hábil militar y político venezolano nacido en Caracas, parte de una familia letrada y aristócrata. Su levantamiento llamaba a los territorios americanos a levantarse contra la metrópolis, por lo que se ganó el título de libertador. Fue un actor fundamental para la independencia de Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Tras el triunfo de Boyacá, Bolívar llamó al Congreso de Angostura. En el encuentro presentó un proyecto de constitución. También se constituyó aquí la Gran Colombia que comprendía las actuales repúblicas de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá. Bolívar fue nombrado presidente junto con Francisco Santander como vicepresidente. A estos acontecimientos que habían fortalecido la causa republicana vino a sumarse la revolución liberal que estalló en España en enero de 1820. En 1821 se realizó el Congreso de Cucutá, donde se firmó la Constitución de la República de Colombia, por lo que la conformación de la nueva nación estaba consolidada. El 24 de junio de 1821, en la sabana de Carabobó, Bolívar da una batalla que decide definitivamente la independencia de Venezuela. Los restos del ejército realista se refugian en Puerto Cabello, que caerá en 1823. Volvió su mirada hacia Ecuador, que estaba dominada todavía por españoles. Por Maracaibo se dirigió a Cucutá y de allí a Bogotá. En 1822, dos ejércitos patriotas tratan de liberar a Quito. Bolívar conduce el del norte y el general Antonio José de Sucre el del sur, partiendo de Guayaquil. La acción de Bombona, dado por Bolívar en abril, quebranta la resistencia de los pastuzos. Mientras que la batalla de Pinchincha, ganada por Sucre el 24 de mayo, libera definitivamente al Ecuador, que queda integrado a la Gran República de Colombia. El 11 de julio, Bolívar se encuentra en Guayaquil, en donde se reúne con el general José de San Martín, presidente del Perú. El objetivo principal del general San Martín, que era negociar sobre el destino futuro de Guayaquil, no pudo realizarse, puesto que la provincia se había incorporado ya a la República de la Gran Colombia. A mediados de 1823, la situación político-militar del Perú se había deteriorado muchísimo. El libertador se embarcó en Guayaquil el 7 de agosto y llegó a comienzos de septiembre al Callao. La anarquía reinaba entre los patriotas. Bolívar, facultando únicamente para dirigir las operaciones militares, se dedicó con tesón a reorganizar el ejército. Lima cae en manos de los realistas, pero el Congreso del Perú, antes de disolverse, nombra a Bolívar dictador, como en la antigua República Romana, con facultades ilimitadas para salvar su país. Él acepta serenamente tan tremenda responsabilidad, retirando a Trujillo, trabaja infradigablemente su genio y su fe en el destino de América, emprende la ofensiva y el 7 de agosto de 1824, en Junín, derrota al ejército real del Perú. La campaña continúa y mientras Bolívar entra en Lima y restablece el sitio del Callao, el general Sucre, en Ayacucho, pone el sello definitivo a la libertad americana el 9 de diciembre de 1824.